Consejero que presido la Comisión Medio Ambiental, acabo de recibir este documento del Ministerio del Ambiente y que lo voy a dar lectura, porque yo de inmediato no voy a quedar frente a cualquier hecho, no me voy a quedar callado. ¿Qué dice lo siguiente? Lima, 29 de octubre del 2015, oficio número 1681. Señor Manuel Ramos Campos, Consejero Regional por Cajamarca, Gobierno Regional de Cajamarca. Asunto, acciones de supervisión directa en el proyecto Minas Conga de Minera y Anacocha. Referente al oficio 11-2015, en la cual yo lo solicito al Ministerio del Ambiente. ¿Y qué me responde? Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo dar respuesta al documento de la referencia, mediante el cual informa que el 8 de octubre último, las rondas campesinas junto con otras organizaciones sociales realizaron una diligencia de inspección en las lagunas de la zona de Conga, durante el cual se observó que Minera y Anacocha CR, en adelante y Anacocha, estaría realizando obras civiles como el trasvase de la laguna El Perón, construcción de acequias, remoción de tierras y bofedales, sin contar con la autorización de las entidades competentes. En atención a lo anterior, le informo que esta dirección ha realizado las acciones de supervisión directa en el proyecto Minas Conga de Anacocha con relación a las actividades de exploración minera y el inicio de las actividades de construcción, las cuales dicen que se ha paralizado en el segundo semestre del 2011 por los conflictos sociales que han generado en el departamento de Cajamara. Las actividades, dice, cierra la explotación, culmina el 14 de septiembre del 2012. ¿Con esto se confirma que se han reiniciado los trabajos en la zona de Conga? Por supuesto, están vulnerando. Y acá dice, ¿qué más dice? Mírenme, ¿qué dice acá? En ese sentido, le comunico que desde el año 2011 a la fecha, esta dirección, dice la realización especializada al proyecto e invención, en las que se ha podido verificar que este se encuentra paralizado. Pero sin embargo, no están respetando, o sea, de lo que se encuentra paralizado. Es por eso que la población... Y Anacocha miente. Miente, como siempre ha mentido, ¿no? Entonces, por eso que producto de esto, las organizaciones de Bambamarca, los Frentes de Defensa, rondas campesinas, se están autoconvocando para este 6 de noviembre, no de diciembre, 6 de noviembre, es decir, el pasado mañana, a una reunión que se llevará a cabo en la ciudad de Bambamarca con la finalidad de acordar y seguir la inspección a nuestras lagunas de Conga.